Hoy vamos a tener el seminario de José Andrade. José es profesor en la Carta de Seriales y investigador de la UNICEF. Y hace toda su carrera académica contándonos cómo hacer especificaciones sostenibles. Sí, más adelante. Dale. Bueno, muchas gracias Diego, muchas gracias por escuchar la presentación. Hoy les voy a hablar un poquito de los aportes de la intensificación de la rotación agrícola a la sostenibilidad de los sistemas de producción en cultivos de grano. Esto es un proyecto que fue una continuación de lo que fue mi doctorado, que estaba más centrado en cultivos dobles exclusivamente en entender su funcionamiento. Este proyecto fue parte de mi postdoctorado y su proyecto duró seis años. Entonces, preparamos rotaciones de cultivos durante ese periodo con la idea de ver qué cambios se producían, sobre todo en el suelo y cómo podían impactar en los cultivos que componen las rotaciones de cultivos. Entonces, nos habíamos planteado algunos objetivos. El primero era detectar cambios en los sistemas de producción como resultado de la intensificación, haciendo con la productividad, uso de recursos y también la rentabilidad de esas rotaciones que estamos poniendo en cuenta. Y además en el funcionamiento de los objetivos individuales que están dentro de esos paquetes de rotaciones. Entonces, los objetivos específicos. Primero, hablar de la productividad como consecuencia de cultivar más y diferentes especies. Y también con una variante que incluyó modificaciones de los niveles de fertilización a mitad de camino en los experimentos. Dividimos parcelas al medio, después les voy a contar un comentario sobre eso. Identificar cambios en la productividad de esos sistemas en función de la captura de eficiencia de recursos, organización agonutrientes. Y también analizar algunas interacciones con el suelo y otros componentes del sistema, como las especies malezas que están en los procesos de producción. Los sitios experimentales los ubicamos en el que es el norte de la provincia de Buenos Aires. Estos son campos de productores que están asociados a Crea y que están dentro de la zona norte de Buenos Aires. Pusimos experimentos en cercanías a San Pedro, en cercanías a Pergamino y en cercanías a Bragada. Con total cuatro experimentos. Uno, el que estaba cerca de San Pedro era un arquivo el vértigo con un horizonte textural bien arcilloso. El que estaba en Pergamino, cerca del campo de La Lucila, que es posiblemente alguno de ustedes fuera, se hacen muchas jornadas acá en ese lugar, que queda sobre la ruta O, la antigua ruta 8, que es un arquivo típico, con un horizonte B textural también con un mato mantenido de arcillas, aunque no tan alto como el plé de La Chica. Y después estábamos en dos lotes, en un campo embragado. Estos eran apeludores típicos, más salinosos. Y teníamos dos ambientes. Un lote que venía de un sistema de rotación normal, con gramíneas en la rotación, junto con soja. Y otro que ahí lo llamamos más deteriorado porque tenía muchos años de soja en la rotación, o tenía menos contenidos de hidroelgánica y algunas limitantes más. Pero bueno, ese era nuestro cenario. Tenemos cuatro experimentos para cubrir el gradiente ambiental que estaba en la zona del norte de Buenos Aires, como forma de tratar de interpretar todas las posibles situaciones que pueden encontrarse en el norte de Buenos Aires. Estas fueron las rotaciones evaluadas. Evaluamos el testigo, el malo de la agricultura de soja. Hicimos seis años continuos de soja de primera, año tras año, desde 2014 hasta 2020. Lo divido en dos ciclos de tres años porque las otras rotaciones tenían ese ciclo de rotación que se repetía a cada vez. Y ahí teníamos la rotación típica del tercio, que es el doble cultivo de soja en el primer año, la anita primera en el segundo año y soja en el tercero, y luego se repite una vez más lo mismo. Y después tenemos una rotación intensificada, que es muy parecida al tercio, pero incluye un cultivo de abeja antes del maíz y el maíz pasa por el escenario del segundo, del segundo, del tercero. Entonces tenemos un tratamiento con un cultivo por año, otro tratamiento con cuatro cultivos cada tres años, y otro con cinco cultivos cada tres años. Y esos serán los tres tratamientos oficiales. Este es una vista aérea del campo de la Lucila, que podrían ver la Runa 8, y este es una de las parcelas experimentales, que acá pueden ver los pulsos de cobertura de cada una de las parcelas. Así que, en serio, como la agricultura, pasa mucho más tiempo con los rastros en superficie, y con menos tiempo de cultivos cubiertos y utilizando radiación. Con una medida de ver los pulsos y utilización de uso de la piel. Y eso se puede ver en esta figura, en la que podemos ver la dinámica de la intersección de la radiación a lo largo del tiempo. Acá también uno de los ciclos de tres años, el segundo, de 2017 a 2020. Y acá tienen las agriculturas de sopa, con unos tres pulsos de intersección de radiación, como proporción de la radiación incidente, potosípticamente activa, incidentes en el suelo, con una proporción de esa radiación interceptada. Acá tienen el caso para la pergamina, para Santero y para los dos experimentos en Tragán. Como pueden ver, como porcentaje de total de la radiación incidente, este sistema de cultivo intercepta aproximadamente, en promedio, el 30% de toda la radiación incidente a lo largo del año. Si vamos a ver ahora la rotación típica del tercio, que incluye trigo, soja segunda, maíz y soja, en promedio, levantó entre tres y cuatro puntos, casi cinco puntos, el porcentaje de intersección de radiación a lo largo del año, llegando a valores de 34 y 35 en promedio a través de todos los sitios experimentales. Y la rotación intensificada, que recuerda que había una ruija antes del maíz en el segundo año, que es este tipo de acá, levanta unos tres puntos más adicionales un porcentaje de intersección de radiación incidente, llegando a valorar el promedio de 38 y 39 a través de los cuatro sitios experimentales. Esto trae como resultado incrementos en la productividad de las células. Si nosotros vemos ahora el rendimiento acumulado, con los rendimientos corregidos por la energía que contienen, esto es para valorar de algún modo la energía que tienen los granos de soja, que es más que la que tienen los cereales, incluso que la oreja. Luego de corregir esos valores, podemos ver el acumulado a lo largo de los ciclos de tres años. Por ejemplo, acá tenemos el caso del pergamino, este es el rendimiento de la soja del primer año, después tenemos el barrecho, el rendimiento de la soja del segundo año, y el rendimiento de la soja del tercer año, como se puede recuperar. Y podemos ver que las rotaciones que tenía el doble cultivo de trigo-soja en este primer año, luego de arveja-maíz-termo verde, y luego de soja en el último año, tuvieron mayor nivel de productividad siempre que la productividad de soja. Con consecuencia de ocupar más tiempo de la tierra, no secar más radiación y así producir más hilos de grasa. En todos los casos, acá tenemos otra vez tres años de ciclo de rotación, que sería el segundo ciclo del 2017-2020, y otra vez el mismo patrón, siempre la monocultura de soja produce menos rendimiento, menos que la rotación de tercios y la intensidad. Si vamos al detalle entre la intensificada y la de tercios, que incluye una arveja intensificada, es este, este pulso de rendimiento que vemos acá, en el segundo año, también el corte acá, esta es una arveja que es muy poco, lo mismo acá, pero tenemos casos de arveja que es muy básico, entonces eso genera un saltito de productividad comparado con la rotación de tercios. Sobre todo porque después el maíz en segundo arriba de la feja, no penaliza tanto rendimiento comparado con el maíz en primera, entonces permite mantener esas líneas. En seis de los ocho combinaciones de ciclo por ciclo de rotación, esto es un sitio, estos son los dos ciclos de la rotación de tres años, en seis de los ocho cuadraditos que ven acá, la rotación intensificada tuvo mayor medida de productividad que la rotación de tercios. Pero esto no es demasiado, un dato demasiado relevante para el productor, el productor quiere saber cómo son los nubos. Entonces, si vemos los márgenes brutos ahora de estos tratamientos, podemos separar los sitios, ahora tenemos los cuatro sitios ordenados del que tenían menor nivel de productividad hacia el que tenían mayor nivel de productividad y el que tenía mayor nivel de productividad y laose oriocombeana teniendo casi un 50% de hedger cultivada de soja alternativa. Eso también incluye la soja de segundo. Pero de cualquier manera la soja activiva示ce existe la producción más frecuentemente de la hidro metal. Entonces, a pesar de eso hay sistemas de producción que tienen margenes mayores en menos de la Setting planta de la Borre Ana, y eso se ve por los valores microbiales en las cajas azules y verdes comparadas con las också. Pero es interesante ver qué es lo que cambia Si cambian, no solo el promedio, si el promedio cambia porque los pisos son más bajos en los ambientes pobres, entonces hay más probabilidad de fracaso en los ambientes de menor rendimiento, como San Pedro, Ducarada o Tenebrada, con la conductura de soja que con los sistemas que huyen un tipo pobre. Entonces, porque al tener un tipo nobles, si te va mal con uno, probablemente salvar el año con el otro. Sí, a menos que sea un año como el año pasado, que es un título de los dos, hay 10 y el plazo excepcional, que es uno de los 80 a 100 años que tenemos. Pero, por el otro lado, cuando vamos a los ambientes de mayor productividad, fíjense que los techos de margen brutos que exploran las rotaciones, los sistemas más intensificados, son mucho más altos que los de cultivo de soja simple. Es decir que, cuando nosotros ponemos un sistema que utiliza pocos recursos del ambiente, como un cultivo simple de verano por año, estamos limitados en la capacidad de encontrar el viento y tener ingresos para los recursos. Si tenemos dos cultivos, y al propósito también con los dos cultivos, los margen de fruto danos ya. Sobre todo, en ambientes que son muy buenos. Bien, eso es un primer pantallazo de una evaluación a nivel del sistema, en la que evaluamos rotación desde el punto de vista de su productividad, de su margen bruto y de la utilización de recursos. Ahora me gustaría detenerme un segundo, unos pocos minutos, en qué cambio generó en el suelo estas rotaciones distintas. Porque nosotros generamos un primer impacto. Hay diferencias en la productividad y en el margen bruto. Pero esto que generamos va a tener alguna memoria, va a generar cambios de acá en más. No que los cambios van a quedarse solos en esos seis años, sino que el impacto de nuestros cambios va a ir más allá del periodo de años. Entonces evaluamos algunos parámetros físicos y químicos del suelo. Acá pueden ver estos esquemas de araña, en el cual tienen distintos parámetros, como la cantidad de rastrojo de superficie, la cantidad orgánica, la cantidad de 10 centímetros, jabones livianos, la velocidad, la habilidad de agregados, la filtración, la cantidad de pH y la conductividad eléctrica, para cada uno de los tratamientos. En rojo, pero acá yo lo veo más oscuro, en rojo, casi más rojo, diría para la molécula de soja. En azul para la graduación del tercio. Y en verde para la graduación de la ciclicidad. Estos son los valores que había al inicio del último, del sexto año. Es decir que recién, estos valores son los que vimos en cerca, en el año 6. Los años anteriores costaba ver diferencias. Había algunos patrones que empezamos a vislumbrar, pero no era tan claro como al sexto año. Entonces, en general, y a resumida cuenta, en todos los sitios vimos una diferencia de la rotación de tercios y intensificada comparada con la monocultura de soja en términos de materia orgánica o de carbón oliviano. Al menos una de las dos. Por ejemplo, el pergamino, la intensificada, se separó de las otras dos. En el caso de San Pedro, las dos intensificadas, el tercio, se separó de monocultura. Y en el caso de regado, acá tuvimos mayores valores en la de tercios y acá las dos con barbón oliviano. Pero el caso más marcado fue el ambiente que ya venía deteriorado de antemano, que fue el de la garro 2, un suelo más arenoso que el resto. Y tuvimos grandes diferencias en la primera etapa orgánica, el carbono oliviano, la porosidad, la estabilidad delgado, la infiltración también se afectó a la medida. Y todo esto, solo por haber hecho votaciones distintas por cinco años. O sea, solo por haber tomado decisiones durante cinco años, en distintos sentidos, generamos divergencias en la mitad del suelo. Si quieren ver la progresión, tuvimos una medida intermedia en el año 4, por ejemplo, en el carbono orgánico total. Tuvimos situaciones en las que la monocultura de soja mantuvo los niveles de carbono en el suelo, en el caso del pergamino, pero en 3 de 4, el nivel de carbono en el suelo tendió a disminuir a medida que iba el salto en el tratamiento sucesivo. En cambio, con las rotaciones de tercios y la intensificada, los niveles de carbono en el suelo se mantuvieron en dos sitios y en un sitio apareció subir y después se estabilizó y en el caso de la lucina, el pergamino también tuvo un pequeño salto y se mantuvo. Es decir que, en la monocultura de soja, en la mayoría de los casos tendió a apagarse carbono y en los otros con la rotación de tercios y intensificada tendió a ser estable con algún pequeño aumento en alguna situación de impacto espiritual. Pero bueno, ahora queremos saber qué pasó, porque de qué manera impacta estos cambios de acá en adelante. Entonces, fuimos a mirar qué era lo que pasaba con los cultivos de soja que estaban presentes en todos los tratamientos. Al tercero y al sexto año teníamos cultivos de soja de primera que nos permitían de algún modo censar los cambios que veníamos haciendo en el uso de soja. Entonces, venimos la productividad y uso de recursos de estos cultivos de soja al tercer y sexto año que estaban en todos los tratamientos. Como pueden ver acá, indicados por color representante. En todos los tratamientos teníamos cada tres años el mismo cultivo manejado de la misma manera. Solo cambiaba lo que se había hecho en los años anteriores. Y agregamos una variante porque ya al tercer año veíamos una tendencia de cómo iban modificándose las cosas y queríamos ver si a través de un mayor nivel de fertilizantes podíamos de alguna manera disminuir el impacto de hacer las cosas mal como agricultura de soja. Si aumentábamos el nivel de fertilización si podíamos tratar de compensar por la menor productividad que estábamos especulando que habría a futuro. A modo de resumen acá tienen el promedio para los cuatro ciclos de cómo fue el rendimiento de los cultivos de soja en el tratamiento de una productividad de soja. Entonces pueden ver que en promedio dio cinco toneladas al primer año cuatro al segundo cuatro al tercerero cinco al cuarto y cuatro y medio tres en el momento tres y medio y cuatro y medio dos y medio y tres y medio y uno. Sin embargo nosotros queremos comparar la del tercer año y la del sexto con las sojas de los otros tratamientos. Eso me la llevo a la de papel costadito para que la coparemos. Estos son los rendimientos de los cultivos en la rotación de tercios al trigo y la soja segunda el maíz estas hojas que quiero comparar al otro ciclo de la rotación otra vez el trigo y el maíz y las hojas que me llevo para comparar la rotación. Fíjense que en el primer ciclo de la rotación no parece haber grandes diferencias incluso parece que la de tercios se cae un poquito con el movimiento pero en el segundo ciclo de la rotación hay un salto. ¿Sí? Y las barritas más oscuras que están atrás son el tratamiento que viene de la parcela que se dividió por la mitad y se fertilizó más. Ese nivel de fertilización incluía 30 kilos más de nitrógeno en las germinias como trigo y maíz y aproximadamente otros tantos o 20 perdón 13 kilos de fósforo y 20 kilos de azúcar ese era el tratamiento de fertilizante adhesional que se hacía en la mitad de las pacientes. Y si vamos a ver el otro tratamiento de la rotación intensificada me llevo a ver como las hojas del tercer año vemos que otra vez no parece haber grandes diferencias con las hojas en los otros tratamientos pero al sexto año hay un nuevo escalón un nuevo salto de movimiento fíjense que los saltos parecen ser más grandes cuando pasamos de una rotación de la rotura a una rotación intensificada que es cuando pasamos de un tratamiento de fertilización de interés del productor con un virus adicional de alta rotación de alta rotación de la rotación así que el efecto más grande va a estar por un lado de la otra zona pero vamos a ver un pantallazo para que nos plantemos cuál es la zona más peor muy importante cómo fue el año en el que guardamos las hojas el sexto año fue el año 2019-2020 fue un año más que en seco no tan seco como en los últimos dos pero fíjense acá tenemos la precipitación acumulada histórica que se está haciendo por acá y estos son los niveles de precipitación que fuimos fijando las rotas extraordinarias fíjense que Bragado era el lugar que tenía más precipitaciones que Pargamino y más adelante de San Pedro que era el sitio más seco recién en Bragado a fines de febrero y principios de marzo hubo un salto porque hubiera la lluvia pero ya estaba bajo la mayor parte del periodo crítico atravesado entonces podemos decir que fueron situaciones que tuvieron la reunión de los otros los niveles de agua inicial eran altos entonces ahora van a ver que los niveles de arregimiento de las hojas están en Bragado por un par de la Niño están entre 4 y 6 toneladas por hectárea y no son de arregimiento bajo pero si en San Pedro San Pedro estamos hablando de soja de alrededor de 2 toneladas por la Niño en Bragado en Bragado en Bragado bueno entonces el primer desafío es tratar de entender por qué pasó lo que pasó por qué vemos diferencias en los elementos de las hojas cuando tuvieron bien de rotaciones distintas en los últimos 5 años y lo que encontramos es que el efecto más importante pasó por la dinámica de agua lo que pasó con el agua con cada una de las parcelas experimentales en alguna de las fotos se vio no estamos hablando de parcelas chiquitas en las que puede haber algún flujo de agua o de nape o de más o algunos ruidos estamos hablando de lotes experimentales con parcelas bien grandes con 20 metros de año y que son muy largo y trabajando a nivel de de toda esa parcela que se cosecha con la cosechadora y la presión entonces estamos tratando de representar lotes de producción de las parcelas experimentales entonces la mayor influencia el efecto de la diferencia pasó por el agua pero no por las mismas causas hubo diferencias en algunos casos primero un sitio tenía influencia de Napa en el buen sitio de Bragada tenía influencia de Napa entonces ahí el agua no metió la cosa no hizo ningún tipo de efecto diferencial en el tratamiento porque ninguno tuvo déficit alguno de agua en cambio en los otros 3 sitios parece que la soja que tenía de monocultura tuvo que enfrentar algún nivel de especie hídrico mayor que a nosotros tratando en uno de los sitios lo que encontramos fue que a la siembra la monocultura esto es un esquema después de revisar en el paper los datos más precisos esto es simplemente un esquema para ser bien claro la monocultura de soja partió con un menor nivel de agua en el suelo que es la soja que venía de rotaciones más intensificadas y esto es en el ambiente de tribulidad de Bragada donde se había afectado la estabilidad de Bragada sin infiltración de agua entonces durante el periodo de barbecho la recarga fue más ineficiente cuando veníamos de condenas de tribulidad y después a madurez de cultivo tenían los suelos tenían aproximadamente los mismos contenidos de agua lo que significa que la soja que venía de rotaciones más intensificadas usó más agua debajo de la piromán produjo más biomasa y más reducido en dos situaciones donde teníamos los suelos más pesados que tenían un pez textural como el caso de la pirométrica de San Pedro y la pirométrica de Pergamino encontramos que el periodo de barbecho permitió una recarga similar entre los tratamientos no hubo grandes diferencias ahí pero lo que sí encontramos es que a madurez la soja que venía de la rotación más diversa y más intensificada llegó a detenir más el contenido de agua es decir usó más agua del segundo metro de profundidad accedió sus raíces se exploraron más en profundidad y eso seguramente está bien asociado a la presencia de mayor cantidad de raíces y mayor cantidad de fertilización de cultivos previos que favorece a la soja para el momento de explorar el suelo de profundidad y atravesar esos horizontes más duros en promedio en estos tres sitios en el de Dragado de Aterregado de Pergamino y San Pedro las diferencias por balance estimado de consumo de agua estamos hablando de unos 60 mil metros de diferencia a favor de las rotaciones más intensivas entonces cuando nosotros veíamos lo que estaba pasando arriba del cultivo de la intercepción de la radiación en el caso de Dragado la mente con mapa no vimos diferencia alguna en la dinámica de la intercepción de la radiación todos los cultivos mostraban exactamente el mismo comportamiento de la intercepción de la radiación cuando vamos a situaciones intermedias de disponibilidad de agua encontramos que durante el periodo crítico había entre 3 y 5 puntos de porcentaje de intercepción de radiación en contra de las hojas que venían de la tortura y en el caso donde hubo mayor déficit de agua que en el mejor de los casos se llegó a interceptar el 80% de la radiación incidente había ya más de 10 puntos de diferencia con respecto a las noventuras de la zona es decir que lo que pasó en el suelo a través de la dinámica del agua impactó después en la parte aérea con intercepción de radiación y acá podemos ver si ponemos la intercepción de radiación en el eje X podemos ver cómo se correlacionó con los rendimientos acá tenemos el sitio de San Pedro estas son las sojas que venían de la cultura cuando vamos a las rotaciones de tercios y desgracificadas que ponen azul y en verde vemos que con mayor nivel de intercepción de radiación tuvimos mayor rendimiento y también lo mismo pudimos ver en el agrado 2 aquí en el agrado 1 que era el ambiente donde hubo la invitación de agua porque había alta disponibilidad de una napa a del metro 40 aproximadamente todos los puntos forman una ayuda de la ventaja entonces podemos ver cómo una mayor intercepción genera la mayor es el rendimiento de soltar de soltar de primeras en sexto año y en sexto año estos son los resultados en el principio acá pueden ver la soja monocultura una tonelada de media en el proceso anterior y vemos un salto de 500 a 800 kilos cuando pasamos a una rotación de tercios intensificada en el caso de pergamino 4,6 toneladas un salto de 400 a 700 kilos cuando pasamos a las rotaciones más intensificadas lo mismo en Bragado un salto de 300 a 400 kilos cuando pasamos de la estructura a la de tercios y un salto adicional cuando pasamos a las intensificadas y en el caso de Bragado no había saltos ante las rotaciones por el raíz del productor hubo un pequeño salto sin acá en respuesta a la gestionización de los cultivos previos recuerden que las hojas se manejaron iguales la fertilización adicional estaba en la línea de los salto de los cultivos entonces en términos generales podemos ver un efecto de rotación entre 300 a 750 kilos y un efecto de reutilización entre 150 y 200 kilos que tendría que decir pero eso no fue lo único que cambió también cambió la concentración de proteínas en los granos en el caso de San Pedro no trataba una gran diferencia de que también se extraviaron las muestras de la facela con mayor nivel de fertilización así que en San Pedro lo vimos grandes efectos pero como pueden ver acá tenemos los tratamientos con colores son los tratamientos tradicionales de monopultura de tercio significada y las que tienen un entramado son las que tuvieron un nivel más de fertilización en los años anteriores entonces pueden ver que el cambio en el nivel de proteína no es tan importante cuando solo cambiamos la rotación pero cuando combinamos rotación y mayor fertilización vemos un salto adicional que es el que el nivel de concentración de nitrógeno en los granos es el más alto en el caso de la rotación intensificada cuando hay un nivel de fertilización tanto un traga 1 como un traga 2 en el caso de parámino se le dio a la detallación de la densificación pero esto es importante también porque en el caso de Argentina el nivel de proteína en la soja es bajo comparado con los Estados Unidos en la Argentina hace 20 años el porcentaje de proteína de soja era el 38% aproximadamente ahora está en el orden del 33% del 34% acá en la tablita no sé si lo van a llegar a ver pero en el caso de la agricultura de soja estábamos hablando en torno a esos valores del 32% al 33% del porcentaje de proteína y cuando vamos a ver las de las más intensificadas y con nivel de fertilización más alto son niveles de proteína aumentadas hasta el 37% del 8% bueno eso es la parte de enfocar a la productividad desde un punto de vista no solo del sistema toda la rotación sino también de qué es lo que pasa en los cultivos que componen esas secuencias pero también miramos algunas otras cosas como la interacción de nuestro sistema de cultivos con otros componentes como en este caso las malezas también hubo trabajos en conjunto con malezas patín que debe dar un corriente en el suelo que en algún modo de la colonia seguramente se los va a poder comentar yo les voy a hablar del caso de las malezas el caso de las malezas es interesante porque las malezas censan desde otra perspectiva los cambios en el ambiente productivo y utilizan recursos que los cultivos no utilizan y compiten con ellos de alguna manera entonces lo que hicimos durante nuestros experimentos fue hacer censos de malezas íbamos arrojando marquitos en cada una de las parcelas de 80 marcos íbamos anotando qué especies agresían cada uno de esos marcos de 30 centímetros de un lado y también anotamos qué maleza era y si no había malezas en absoluto entonces pudimos hacer una caracterización del problema de maleza y caracterizar cuáles eran las especies que estaban siendo problemáticas en cada una de las parcelas y viendo si la comunidad de maleza que teníamos en un tratamiento divergía en el diferente de las que iban estando en los otros tratamientos este es un primer estema que hicimos en el que decimos cuál es la frecuencia de los marcos en los que había malezas esos barrios que fíjense que para el caso de la agricultura de soja que son todos los puntos cada uno representan un sitio la frecuencia de marcos con malezas estos fueron medidos al luego de la cosecha de la cultura siempre había entre 80 y 95% en promedio de marcos con maleza siempre en la mayoría de los marcos había maleza y esos valores bajaban notoriamente cuando íbamos a las rotaciones más intensificadas y diversas como grande el riesgo bajaba de 60 a 80 y también modificaba levemente la riqueza de la naturaleza que hay en el ente el número de especies que contábamos en el caso de la agricultura de soja varió entre 9 a 16 y esos números se redujeron entre 8 y 14 o 13 para el caso de la ocasión de tercios y de 16 y también calculamos índices de similitud para ver cuántos se parecían estos índices de similitud seguramente los conocen pero para algunos que también trabajan en la materia simplemente es una relación entre el número de especies que están en ambos tratamientos dividir el número de especies total que están en uno y en otro o en dos entonces de 100% hay una superposición total de la comunidad maleza si ese número empieza a bajar significa que hay especies que están en un tratamiento que no están en el otro y entonces si ven estos números ahora tenemos entre la intensividad de la de tercios estamos hablando alrededor de los 23% de superposición de la comunidad pero ese valor va a bajar el 85% cuando comparamos la monocultura de soja con la más intensificada es decir que hay 15% de especies que no están en uno o en otro dependiendo de los experimentos este es otro análisis que hicimos más lo que mostré antes era el promedio de los 6 años acá pueden ver la evolución de la maleza más problemática que teníamos en los experimentos que era la fama negra y acá pueden ver el valor de su frecuencia de presión a lo largo de los 6 años como pueden ver en el caso de la monocultura de soja siempre la rama negra tenía más frecuencia de la transmisión en los marcos llegando a niveles hasta 100% o muy cercanos al 100% en la mayoría de los años y en las rotaciones identificadas que incluyen trigo el trigo es generalmente el trigo que produce los problemas de rama negra porque le plantea una competencia muy temprana al primer truco de terminación de rama negra que es en abril y que luego después rebrota si se controla media por un barbucho químico rebrota la temperatura general en los truco comparado con las otras mutaciones entonces la de monocultura siempre tuvo un mayor problema de rama negra y si vemos estos son los marcos con maleza que casi fue el reflejo de la presencia de rama negra había muchas otras especies pero por lo menos era el más determinado fíjense que en la monocultura de soca siempre estamos en marcos que están casi siempre entre los 100% y en los otros tratamientos la frecuencia de maleza sería ser significativamente menor ahora tratamos de entender algunas de las relaciones causales entre nuestro sistema de cultivo y los cambios en la comunidad de maleza que estábamos viendo acá pueden ver esta figura en la que tenemos la proporción de radiación no interceptada por cultivo yendo del 50% a casi el 80% es decir los puntos que están de este lado son sistemas de cultivo que interceptan poca radiación o sea con la cultura de soca o los sistemas con pocos cultivos por ahí entonces por un lado vemos que la biomasa anual que se produce con cultivos para cosecha decrece a medida que se desaprovecha esa radiación la promobra diversa a medida que intercepta más radiación los cultivos más de masa producen pero acá estamos con el foco en las malezas fíjense como la frecuencia de maleza que se alinea aumenta a medida que tenemos sistemas de cultivo que desaprovechan esa maleza si pueden ver acá esta figura es casi el espejo de esta otra es decir que la frecuencia de maleza aumentó en situaciones donde la producción de biomasa de cultivo es baja y esa relación la podemos ver acá la frecuencia de maleza se reduce a medida que la biomasa de cultivo aumenta en estos sistemas de radiación pero bueno eso era básicamente de luchar muy bien de nitrógeno o de proteína de la soja cuando estaba en intensificación se incrementaba porque se incrementaban no solamente los rendimientos supuestamente asociados a mejor economía del agua o mayor estación de agua mayor acumulación de agua después si querés vamos para ahí no solamente aumentaban los rendimientos sino aumentaba la concentración de los granos cuando en general como bien vos dijiste los incrementos en el nivel de producción de soja en el tiempo han llevado a esas diluciones a nivel cuando uno analiza temporalmente entonces la pregunta concreta es porque todas las fertilizaciones que ustedes planteaban las planteaban en los cultivos en la soja donde también tenés un impacto viste un impacto en la productividad de la camina entonces la pregunta es viendo un poco las telarañas y viendo esto estoy pensando en vos altas a mí me parece que los impactos sobre la concentración de nitrógeno de la soja no viene tanto por la fertilización sino por el aporte que hace todos los cultivos antecesores en términos de rastrojo no solamente en mejorar la economía del agua sino seguramente también el tema como vos estabas del carbono en el agua y la mineralización que puede estar ocurriendo durante la soja ¿por qué beneficio? más que por los fertilizantes en sí probablemente sí podría que hacer como un balance de nitrógeno pero para mí o tiene más actividad biológica la soja que está creciendo en esos sistemas de suelo que están menos degradados y con más humedad más de orgán ¿entiendo no? puede ser por ahí o sea no es una sola cosa que estamos moviendo no estamos moviendo no, no, por supuesto si vos te fijas entre rotaciones o las niveles de fertilizaciones normales el salto en concentración de proteínas fue muy chiquito de hecho creo que no es en un término solo cuando lo complementas con un mayor medio de fertilizaciones es como que hay una sinergia de los dos efectos que genera un salto más de proteína pero no estará también incrementando el gastrojo que deja todas las condiciones de proteínas hídricas y no, porque el efecto de rotación no se ve el efecto vos cuando fertilizas al gastrojo del cultivo anterior lo aumentas porque aumenta lo que viene no, pero él en los sitios con rotación sin fertilización el efecto no lo vio a veces que no lo vio pero tienen el gastrojo de la zona de la zona ahí hay algo que hay que entender estamos hablando de un pequeño cambio en el volumen de los rojos por fertilización comparado con el efecto grande de la bocas pero está perfecto pero habría que entender por qué la fertilización impacta en esa concentración de soja que para mí no es porque pongas Nietzsche más nutrientes nada más hay algo no, que claramente está removiendo limitantes entonces eso permite mejorar la calidad de los brazos entonces una vez que ya lo máximo está reuniendo estimo yo que es pieza local o de calidad lo tengo otro Juan la primera es que me decía y te puedo votar el momento que mencionaste pasar que la vicia no iba a afectar al maíz de segunda porque el maíz de segunda iba a ser lo mismo como un maíz tardío si yo lo tenía en su vicia siempre que no afecta en este caso no afectó o puede afectarse pero en estos experimentos los rendimientos de los maíces de segunda sobre la arveja no fueron sencillamente ni menores ni mayores o si la más o menos parecido a la la obviamente un año en el que los perfiles están poco cargados en el cultivo de la arveja ahí va a salparte del perfil seco pero en este lapso de seis años yo lo veo bueno si hay alternativas intensificaciones que se usan vos querés que sacan de estos resultados los propios de esa secuencia que vos sentiste de intensificación que se usan que vos usan que esta secuencia no va a hacer cambiar el resultado en términos generales empaquetar cultivos novios lo que te hace es aumentar la productividad y va a tener mayor poco de los probos y seguramente en ocasiones no se vea la materia orgánica comparada con un sistema de poca intensificación ahora mi testigo acá fue la monocultura de soja a veces en el diablo están los testigos entonces si yo hubiese planteado una rotación soja-maíz seguramente no hubiese sido tan no hubiese tenido un impacto tan negativo en la naturaleza que yo creo que yo uso está hablando de una rotación que tiene más diversidad que tiene más aporte de demás pero no nos pongamos contra la productividad de soja entonces hay situaciones intermediarias que no explican que tuvimos a provocar cosas bien que se hagan entonces las ventajas de la intensificación cuando comparas con una rotación soja-maíz posiblemente no sean tan altas como la que estamos viendo cada de esta una rotación sobre soja sobre soja sobre soja sobre soja con su presa rotaciones ¿sigue el alcoholismo? ¿es importante? cortó en 2020 y planteamos nuevas rotaciones que ahora incluyen también sustitutivos de roturas en los carácter porque preguntaba que funcionaba para que un año seco como el que pasó que cambian un poco la cosa pero en realidad los últimos tres años con la línea con la intensidad te pregunto si lo que hacen es ¿te reducen el efecto de rotación te lo borran o no te lo invierten? no sé si pudiste leerlo en el esquema de nuevo de rotaciones ya llegó el año pasado fue el tercero entonces tuvimos soja para comparar y es como vos decís hay algunas situaciones en las que fue peor en otras que fue mejor y en otras que fue equivalente por la cuestión del momento oportuno en el que cayó la lluvia simplemente por eso y bueno creo que hay que trabajar por eso hay que trabajar en largo plazo hay que esperar otro ciclo de los tres años para esperar ese consolido idealmente sería bueno tener como siempre me dicen en todos los cada vez que mando esto a publicar la ley dice que los evaluadores piden tener todos los años todos los ciclos de la rotación para no tener el efecto de año tan fuerte y depender del efecto de año distanciado entonces yo tendría que tener siempre todos los años pero en el cargador una cantidad de área cubrido en orden con estas parcelas en lo imposible con todos los ciclos de la rotación así que me quedaron en el carro bien muy interesante también para preguntas ¿tenés la figura de la margen del producto si o sea en el sitio el mejor sitio que sería el lugar del mundo eso lo podría interpretar porque es más probable que tener los márgenes en el sistema con propiedad esto es cada punto es un año entonces hay años que claro la variabilidad acá está dada por unos años buenos cuando tenés años buenos tenés un margen mayor que tenés la estructura de eso cuando tenés años malos más o menos explorás el mismo margen de situación el punto es allá si bien o sea los dos sitios buenos en lo que pasa es que cuando tenés el sistema intensificado te podés tener un nuevo la buena la verdad se te ha hecho más alto claro eso tiene una duda de que no y la otra es si los sistemas de la disputa de la nación enviaron algún impacto sobre el cultivo técnico de la misocra sobre plagas de si no lo traje pero un caso típico de la mancha marrón en el caso es un caso de sopa y lo que vimos es que la altura que iba a llegar a la infección en el caso de la monopultura de sopa era llegaba era un 20% más alta o sea si vos considerás 20 puntos de la planta había un 20% más de la altura de la mancha marrón en el caso de la monopultura así que si eso es otra cosa esa es la complicidad de trabajar en el sistema lo que yo estuve hablando de que hay más infracción de agua en las rotaciones intensificadas de un tercio puede estar intensificada también en parte porque está mejor sanitariamente entonces va a traer más agua porque tiene una tan potencia y el esquema de tratamiento digamos de fitosanitarios es el mismo o eso si no hizo falta hacer una aplicación adicional porque los umbrales estaba por debajo del nivel que supuestamente le impacta pero lo que puedes leer pero si aporta un 2, 3, 4 por ciento de acá y las malezas hacen lo mismo suyo también por un poquito de acá empezás a tener acumulado defectos negativos en la monopultura mucho más allá de lo que como pedí por repetición de agua bueno pues es una pregunta imagino que por una razón experimental el planteo digamos de aplicación de arricidas fue lo mismo entre los tratamientos pero vos mostras digamos que las malezas se reducen en el caso de especificada de agua ¿cuánto se podría ahorrar en el productor digamos en la aplicación de arricidas y cómo se traslada de tomarse en bruto en el caso de especificada? el manejo de arricidas no fue mismo claro eso es una declaración que siempre sufre en el momento de preguntas generalmente lo guardo en una diapositiva atrás pero básicamente lo que el trabajo que hicimos con estudiantes de grado fue revisar la diversidad de principios activos y la cantidad de aplicaciones necesarias en cada uno de los tratamientos y no hay diferencias en la cantidad de aplicaciones ni en la diversidad de principios activos obviamente no son todos iguales los tratamientos pero no hay grandes diferencias porque lo que cuando tenés un cultivo como arvejas que podás hacer un manejo de arricidas en donde tenés el barbecho también en esa aplicación en el barbecho entonces de alguna manera más o menos se mantuvo porque si es posible que en el sexto año donde fuimos a hacer las sopas que tenían mayor nivel de arricidamiento en el barbecho te podrías haber ahorrado una aplicación a la idea de que el barbecho eso es cierto cuando ya cultivamos la cobertura si no haces manejo de arricidas porque no te preocupa tanto el rendimiento de grano que vas a cosechar ahí es más claro que te habrás como base cognitivo de grano el manejo de arricidaria que se sigue aplicando y que tiene un impacto digamos en tu margen no se cuando representan los homicidios digamos yo no tengo nada claro el número pero si podría ahorrarse la aplicación y que pasa definitivamente importante si yo me he hecho algo más que se pero por eso que decía en el mundo de los que la aplicación de los promedios sería lo que hay un análisis que es una industria que es una industria ahora ¿cómo va a ir el consumo de agua o el uso de sufrido entre la aplicación más específica y lo que le imagino que esto que decía es que se analiza o o sea no se contra la no me escucho a mi porque no me escucho nada repito todo lo que no más o menos te inventaron si querés no ¿cómo fue el consumo entre los tratamientos tuyos y el que o de todos los cultivos de la secuencia en su mayoría claro la comparación de la rotación más intensificada y lo que sería por lo que está muy si no medimos agua en todos los cultivos agua medimos en los que nosotros vamos a a ver como cultivos en el sol ahí vamos al detalle hicimos un ejercicio de estimar el consumo de agua en función de la biomasa que se produce manteniendo como constante la eficiencia de uso el agua de cada número de los cultivos en la secuencia pero simplemente un reflejo de que las rotaciones con más biomasa van a agarrar más pero no lo medimos no lo tenemos la sensación pero teniendo en cuenta que el agua se utiliza la recarga de los cultivos como el uso constructivo no los sistemas intensificados van a consumir más agua y van a permitir que sea un uso más eficiente del agua de lluvia porque a medida que va consumiendo la recarga y eso lo pedimos y lo pedimos en base al que que movíamos porque cuando vos vas a ver las hojas del sexto año la recarga en el suelo es generalmente similar y en uno de los sitios donde se había afectado también la capacidad de utilización del suelo era incluso mayor en las rotaciones intensificadas a pesar de que se consume más entonces si vos llegado el momento que ya generaste las diferencias dejás un barbecho largo previo a una soja de primera generalmente el agua va a ser la misma o mayor en la que viene bien rotada eso significa que estás haciendo un mejor uso del agua estás usando más y no te está afectando los cultivos que van a seguir porque la recarga es mejor una pregunta en los últimos años se plantearon los cultivos de servicio que no se siembran y después se eliminan sin aprovechar esa cosecha o no se comercializan con tu resultado veo que la rotación intensificada de todos los cultivos que se cosechan y que se comercializan tuvo mejor desempeño en un montón de dimensiones ambientales de las que se plantean los cultivos de servicio que hay que hacerlo para mejorar las cosas de la investigación pero lo que me quedaría es que te escuché decir que iban a incorporar ahora en las rotaciones cultivos de cobertura ¿qué motivación tendría el productor adoptarlo si no lo va a aprovechar para comercializar y ya con este manejo más especificado mejor el marco un producto y todas las cosas bueno esa es una muy buena pregunta lo primero que quiero resaltar es que estos son núcleos donde tenemos en promedio más de 20 metros por año donde podés hacer cultivos dobles y que puede bien con los dos cultivos en los que vas a cosechar ese año y generalmente los cultivos ahora hay ambientes más marginales donde no te da o la estación de crecimiento por prioridad o la cantidad de agua que va a estar cayendo en ese sitio entonces por alguna razón no te entra empaquetar dos cultivos en un año entonces vos ahí podés recubrir con un cultivo de cobertura con un ciclo más con un ciclo más corto que use menos agua y que vos podés controlar y decir cuándo lo tranquilizas cuándo lo costás cuándo lo tomás entonces ahí vos proyectás tu cultivo principal después de eso y el cultivo de cobertura tiene más margen de maniobra en ese sentido vos podés combinar distintas especies podés utilizar una mezcla de luminosa y de aminia podés buscar en el caso delante de los países es una bicia que es el nitrógeno podés buscar especies que tengan sistemas radicales más profundos más grandes los cultivos de cobertura tienen esa ventaja de que una mayor proporción de su biomassa está abajo de la tierra a producirlo entonces hay un mayor aporte en ese sentido ahora en lugar de donde vos podés tener dos cultivos de cobertura con éxito perdón dos cultivos de cosecha con éxito es mucho más fácil entrar en el producto con esta idea que con la de que en principio se dan solo gasto a los ojos de los productores en el primer año los beneficios es difícil después saber desde dónde viene porque esto va a ser en ese lugar José, una pregunta entonces hay algo otros trabajos que tratan de magnificar el efecto de rotación porque vos estás mirando en el ejecutivo de Tibersofa con este efecto de la rotación y no parece ser un efecto muy fuerte como rotación con algunas cosas también y está en el orden de lo que usted podría esperarse al sexto año donde usted tiene tu diversificación y todos los efectos está si hubo un ciclo de tal y si medio rápido en los puntos porque usted tiene un saco muy izquierdo un poco de férfugo entre los que más ¿está bien el rendimiento en esas hojas de ese cargo o de todo eso? estamos usando la soja como indicador de la potencialidad de ese sitio de cómo mejoraste con ese saldo es un saldo bajo seguramente comparado con lo que le podés encontrar en el trabajo de cualquier manera hay que destacar que estamos dando una soja si hubiésemos tenido un cultivo sensor como maíz que de hecho en el próximo proyecto después de la soja vamos a hacer maíz seguramente nos cantaría grandes diferencias más desde el punto de vista de lo funcional y ahí nos estamos planteando preguntas de no solos sí, obviamente el agua con la soja pero además no es funcional entonces es mucho más fácil encontrar esto de hacer maíz si en la soja notamos respuesta del 5 al 15% porcentaje de maíz generaríamos mayores sobre todo en el que es el San Pedro que es el 1 más interesante aún a mí me parece algo que estamos empezando a plantear es que si podemos generar una mayor eficiencia en el uso de consumos cuando ya tenemos situaciones diferentes o sea no solo tratar de compensar el menor nivel intencional que va a tener el suelo en un ambiente con un poco rotación en el caso de maíz de sensor sino que nos gustaría ver la respuesta de distintas niveles de conguridad de microferracia entonces a ver si podemos dar el famoso salto de curva en respuesta a la reutilización por haber tenido teoría de los temas entonces comparar no solo en un punto de vista de reducción sin herramientas de eficiencia del uso de los otros no si yo tengo ponerme la de las campanitas esa de color de la radiación ¿eso? si a mí esa figura ahora que la admiro no me convence demasiado no porque a ver hay una cosa que es un juego medio raro que es que no tenemos la referencia de la evolución de la radiación a lo largo del año entonces interceptar poco de poco perdés poco pero interceptar capaz que el 50% de una radiación altísima perdés un montón es tomando la captura sobre la disidencia bueno eso sé también eso lo sé porque te leí pero bueno me parece que ayudaría haber puesto la evolución de la radiación aunque claro el corrector es tan comprimido que te cuesta verlo pero asociado a eso ¿por qué te leí por esto? porque yo me quedo pensando mirando esos valores ahora los valores que tiene ya se sacó el seco que yo quería decir que se está considerado ahí es como decir que poco que mejora la captura de radiación por más que meta cultivo entonces mi sensación es que el problema de todo esto es la baja temperatura del invierno que hace que a los cultivos le cueste lograr cobertura porque vos también intercalar una arveja o hay un trigo en medio que le cuesta la cobertura o sea la pregunta es a lo que voy para pensar capaz que se asocia con lo que decía Gonzalo si uno metiera un cultivo de servicio ahí que la podés implantar en abril mayo capaz que subirías aún más la captura de radiación porque me parece que ese es el tema que seguro que estaría bueno mostrar en proporción con las con las rotaciones en qué parte del año se te está yendo la radiación sin capturar si es claramente cuando te pedís a establecimiento claro pero en un cultivo de verano viste vos podés tener un poco corres un poco la fecha o no sé pero me parece que en el otoño invierno es donde más estás perdiendo radiación y quizá lo que dice Gonzalo en el tema de los cultivos de servicio a eso va a ayudar porque está bien el término del productor no importa pero en términos de o si le va a importar al tipo pero en términos de estos trabajos me parece que tienen que entrar los cultivos de servicio porque son los que ganan en incrementar cobertura meter materia orgánica y en la tela araña te van a mover un montón y por ahí te va a mejorar aún más que la arveja esa que vos metes porque yo creo que donde más te estás perdiendo radiación es en las implantaciones y sobre todo en los cultivos de invierno más que en los de verano porque va todo más lento eso me parece que debería destacarse un poco en donde estás perdiendo todavía la radiación incluye a los 25% por eso te digo entonces te digo ahí hay algo que todavía se puede mejorar en la intensificación hay que pescar a la vuelta o incluso en el intercalado de cultivos de verano en su momento se lo pensaba por la estación de crecimiento acotada pero acá, acá está Paz que viste decir bueno uno ya se está entregando y todavía el otro sigue capturando la radiación un cultivo de verano de pasábulo uno o de otro sí, o el cultivo de cobertura se sienta sobre el maíz sobre el maíz o el cultivo de cobertura que se enseña por la cobertina o por un avión que se está entregando el maíz o intensidad mandadera así que te da el cuero para meter dentro de la soja que yo lo que pasa es que nosotros usamos esa soja de tercer año como cultivos del sol y si ponemos una cobertura pero viste como que hay algo es que todavía se puede dar para mejorar sí, sí pasá que el producto confisa muchísimo nada para el supo de nada no, no, no yo sino vos vas a un cultivo y decimos que hay que faltar dos cultivos por el otro los andas ¿cuándo una provocación? no y lo debería es compensar que ese cultivo de cobertura de servicios en ese sitio no me compite con la decisión que se echa de siempre de los cultivos de verano o sea tiene que ser muy preciso la economía para conseguir esa cosa no, no pero bueno no, no lo ven ahí se ve como yo en un show bueno gracias aplausos aplausos aplausos